Por viejitas que hay amor con Gabilán, cuantas suaves en el plan, cuantas tardes en el cielo, cuantas tardes en vuelo, pero cuantos Gabilán, los pilotes a volar, el sumido Gabilán, la paloma de tan cuantos puede destruir. Ahora sí vamos a cantarle, dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale Gracias por ver el video.